muy buenos días estamos aquí en electro oxígeno presentando el quinto vídeo documento sobre la restauración reparación de el equipo fluke 87 5 pues bueno miren que esto es lo máximo que hemos podido lograr como mejora recordemos ya hemos hablado mucho de esto no estos dos que se cruzan y este termistor que se altera hacia arriba de ser de 1.1 kilos este negro pues llega hace de 3.2 kilos aproximadamente ya pusimos lo correcto excelente también ya cambiamos los baristores los originales los pusimos por abajo para no para algo rápido no no tardarnos tanto en soldarlos y no quitar toda la coraza así que bueno y lo que logramos es esta lectura de 0.3 vámonos a high res y esta es la lectura exacta no tenemos 0.3 en donde realmente debería de ser una lectura muchísimo menos porque porque tenemos dos cables de cobre soldados y unidos aquí con unas pinzas de presión de pescador y esto fácilmente fácilmente debería de ser de algo así como punto un punto no sé algunos 100 miliomios o menos tal vez esta lectura es totalmente agresiva tenemos prácticamente aquí alrededor de algunos 200 miliomios de más no es aceptable esto ya posiblemente esté dentro de la categoría de la calibración de calibrar el 0 y calibrar todas las magnitudes creo que son creo que son creo que son empezando de 550 500 algo así no recuerdo son de 100 voltios no recuerdo cómo es el método de calibración voy a platicarlo pero de momento esto pues ya no podemos no pudimos eliminarlo no sabemos al momento si tengamos algún componente alterado ya revisé bastante y no tenemos algo alterado al menos en lo visible en los componentes básicos pero bueno prácticamente esta unidad está midiendo totalmente alterna directa milivoltios también está midiendo lo que es corriente todo lo mide y lo mide prácticamente bien nada más en la resistencia tenemos esta pues este digamos lo así desfase hacia arriba porque aquí como comento debería de estar alrededor de algunos que les digo algunos 100 miliomios por ahí así no 300 no entonces pues no 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 es aceptable no es aceptable inclusive cortocircuitando positivo y negativo me despliega lo mismo que ven ustedes ahí punto 3 en donde realmente debería ser punto 1 entienden hasta un poquito menos a veces por porque prácticamente estamos haciendo un 0 aquí estamos haciendo un corto directo sin la impedancia bueno sin la resistencia de las ondas esto pues puede caber algún componente desvalorizado o que ya requiera por el tipo de evento eléctrico que tuvo un evento violento eléctrico pues para que haya alterado estas tres cosas o quemado en estas dos quemados y esta alterada pues si debió de haber sido algún pico pues ahí eléctrico muy muy álgido que bueno sobrevivió se puede decir que sobrevivió pero con esta lectura entonces pues es eso yo he estado midiendo voltajes vamos un poquito aquí vamos a hacer vamos a hacer un poquito complicado pero puede hacer que lo logremos traemos una batería y intentemos medir una batería aquí de muy bien yo ya compare esta lectura con prácticamente cualquiera de estos multímetros y me da exactamente igual entonces no tenemos tanto aquí es lectura negativa no pero bueno 9.191 entonces si tenemos todos la habilidad de poder medir todo pero pues en resistencia si nos debe algo el equipo pero ya sería motivo de platicarse es aquí se cierra ya prácticamente en realidad la serie de cinco vídeos posiblemente si lo mando a calabrar pues y se repara pues ya quedaría todo un equipo completamente funcional y bien calibrado de momento estos componentes no son mismos tengo que regresarlos así que son tres nuestro termistor a 1000 volts y los dos baristores a 1000 volts también así que bueno de momento eso es lo que presentamos ya tenemos cosas avanzadas bastante avanzadas como comento no es aceptable la resistencia que nos da al cortocircuito a las puntas no es aceptable mínimo tendría que ser algunos a como tengo yo aquí que es un cable totalmente nuevo de cobre y bien soldado pues debe de ser no sé punto uno no pero no punto 35 ya es bastante mucho 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 podemos trabajar así sí pero tenemos que andar restando y no es válido hay que dejar las cosas bien el equipo lo merece es un gran equipo y pues si se me hace justo hacer un buen trabajo no justo hacer un muy buen trabajo pero bueno vamos avanzando pie pie vaya ahora sí que pie adelante y pues vamos a tener noticias informárselas cuando las tenga y cuando pueda encontrar la manera de bajar esa resistencia muy seguramente llegue esto a calibración puede hacer que sí pero el tiempo lo irá por lo pronto los avances son muy grandes y pues el cambio y fuera estamos aquí en electro oxígeno un paso adelante en equipos de computo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias gracias